A ver, pasé de lista a Burger King's. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Una hamburguesa? Ah, ya fui a Carl Jr. Eh, Disney, ¿estás aquí? Es Disney. ¿Neta si ibas a Star Wars? Uy, tranquilo, tranquilo ya. Eso pensé. Eh, Pixar. ¿Dónde está Pixar? Ah, pregúntale a Disney. Disney. Disney, compraste Pixar. Tal vez. Ya sabes las reglas, es un monopolio. Estaba en oferta, güey. No olvídalo. Eh, Bimbo, ¿estás ahí? Esa, güey. Wow, 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 ¿qué hace él aquí? Bimbo es la panificadora más grande del mundo. Está en varios continentes. Incluyendo África y eso que ahí ni comen. En mis tiempos no había mexicanos aquí. Ato, literalmente me fundé 10 años antes que tú. Me fundé en el año que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, bueno, ya. Oye, pero Disney, hablando de la segunda madreada. ¿Qué es con lo de los judíos? Güey, solo fue una etapa, güey, ¿ok? Solo un ratito no me cayeron bien. Me cayeron bien cuando descubrí que tenían dinero. Cap. ¿Qué pasa, Netflix? Disney me copió la idea. Disney. ¡Me dice Disney!